¿Y tú qué creías? Me tragaría el cuento ese día que estabas dormida No por eso te juro que esa canción es mía Si no me chupo el dedo, no me gustan las mentiras ¿Y tú qué creías? No soy un idiota, a mí no me la vas a hacer No te traigas la conta, ya sé que estabas bien Y no me lo contaron los que salí del hotel Si pensaste que yo ni cuenta me daba Hoy te informo estabas muy equivocada Pues temblabas cada que tu ser sonaba Y yo tan tonto jamás te decía nada Pero eso amor mío se ha acabado Por decirte con tu amante derechito a la chingada ¿Qué pena me das? No creí que fueras tan ingrata y falsa A pesar de lo mucho que te adoraba Y yo que mi vida entera te entregaba ¿Qué pena me das? ¿Qué triste saberte cómo la resultas? Date cuenta que no eres tan astuta Navegabas como una mujer decente Pero eres una sucia Y yo que defendía Me casqué a la bola de todas tus amigas Me sentí que caíste del altar que te quería Ya no me río en ti Eres pura hipocresía Si pensaste que yo ni cuenta me daba Hoy tengo respuesta más que tu ser sonaba Y yo tan tonto jamás te decía nada Pero eso amor mío se ha acabado Por decirte con tu amante derechito a la chingada ¿Qué pena me das? ¿Qué pena me das? No creí que fueras tan ingrata y falsa A pesar de lo mucho que te adoraba Y yo que mi vida entera te entregaba ¿Qué pena me das? ¿Qué triste saberte cómo la resultas? Date cuenta que no eres tan astuta Navegabas como una mujer decente Pero eres una mujer Ahora nos encargamos de esta temita De mi inspiración, please Se llama ¿Qué pena? Vamos a ver su compadre Saludos Pierro